Punto final a lo que había sido el comienzo de un nuevo asentamiento ilegal en la ciudad de Chipolete. Estamos en la zona sur, en la isla Jordán. Aquí en este lugar la policía ha actuado de acuerdo a la orden de la jueza Sonia Martín y han comenzado con el desalojo de una toma un tanto insólita en lo que tiene que ver con el lugar en el que se realizó y también en lo que tiene que ver con las personas que estaban dentro de la misma, teniendo en cuenta que en determinados horarios no se encontraban en este lugar. Es decir que la policía simplemente tuvo que llegar al lugar y hasta el momento están levantando todas las construcciones muy precarias que realizaron hasta el momento y están realizando el desalojo pertinente. Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a una orden judicial. La jueza Martín, interviniente en el caso, ha librado la orden de allanamiento y secuestro de los efectos que se encuentran aquí para posteriormente, una vez ya recuperado el terreno, nosotros procedamos a la entrega a las autoridades municipales que son los titulares de esta parcela. ¿No fue un desalojo propiamente dicho? ¿No hubo que desalojar por la fuerza a ningún ciudadano? En este momento que estamos constituidos acá, llevando a cabo la diligencia, no hay ocupantes. Si vamos a tener que proceder en presencia de testigos al secuestro de lo que está delimitando los terrenos que se han marcado por ahora de forma, podamos decir, un tanto artesanal y de algunos otros efectos que hayan en el predio para tenerlos también como prueba en la causa. ¿Cuándo llegaron, habían ocupantes en el predio? No, no, no. En esta hora en que estamos realizando la diligencia no hay ocupantes. ¿Es un trabajo previo? Hablar con algún representante de las personas. Se decía que había unas 20 familias aproximadamente. Ese es un trabajo previo que se vino haciendo. Se hacía un relevamiento, como en otras tomas también habíamos tenido siempre un puesto policial. Así que más o menos ya tenemos la identificación de las personas que estaban acá y eso va a quedar todo en la causa documentado y se imputará a las personas que estuvieron aquí identificadas como ocupantes del predio. ¿Tenían información de cuántos eran los vecinos? Eso va variando, porque como hay gente que por ahí algunos tenían trabajo y todo, va variando en cuanto a la hora del día en la que vos tengas. En este horario casi todos están trabajando, así que bueno, no hay gente aquí ocupando el predio. Eso se producía más a la tarde cuando venían, regresaban a este predio otra vez. De todas maneras, la ocupación fue muy precaria. Es precaria. Vos podés que es un terreno bastante irregular, que no permite mucho el asentamiento de casillas, que habría que desmontar primero. Las extensiones de terreno son un poco como que no daría tampoco para delimitar un terreno que sea razonable como para erradicarse.